que tal saludos de parte de TRSTM Robert Alexander hoy vamos a enseñarles a descargar windows 10 en una memoria esto es muy útil porque ya los cd están un poco atrasados y también lo podrán instalar en mini laptop y todo eso muy bien ya estamos en la página de microsoft les dejaré el link en la descripción para que lleguen de una vez y ahí le damos descargar ahora la herramienta ahí abajo yo la cancelo porque ya la tengo muy bien y es esa ahí le damos a abrir muy bien ahí se abre poner realizando algunos preparativos termino de la licencia lo aceptamos siguen con lo mismo y ahí está actualizar su pc ahora eso es si tiene otro windows anterior pero como vamos a instalarlo en la memoria crear un medio de instalación muy bien está windows 10 abajo seleccionamos si lo queremos 64 o en 32 bytes le damos siguiente ahí tenemos unidad flash y archivo iso archivo iso si lo queremos en un dvd eso si le interesa instalarlo en un dvd pero como lo queremos unidad flash usb ahí seleccionamos la memoria y es la que yo tengo y damos en siguiente ahí esperemos a que eso se descargue y ya eso es todo yo no voy a hacerlo porque ya yo lo hice y aparecerá todo en su memoria ahí podrán instalarlo fácilmente igualito que en un dvd muy bien y eso fue todo espero que lo haya servido no se olvide suscribirte para ver más tutoriales y darle like a este vídeo ya tú sabes te eres 7 m